te quiero presentar la nueva línea de abu garcía max max 4 en esta oportunidad es el siguiente modelo el famoso y clásico abu garcía black max ahora se llama solamente max 4 es un reel mucho más dinámico en funcionamiento que el modelito anterior tiene cinco rulemanes una relación de giro 64 a 1 cuenta con un freno punto a punto regulable para tirar señuelos y regulando el peso y el tiro de acuerdo al señor lo que vamos a utilizar un freno de 6 kilos 800 pesa solamente 210 gramos y tiene una capacidad de carga de un 0 32 milímetros 110 metros es un reel con estética muy bonita muy delgado se nota los podemos en la manija en rojo la verdad que es una combinación perfecta está disponible en nuestro local en el tratamiento online para todos ustedes